Como estamos gente bienvenidos a un nuevo vídeo de panorama fútbol mercado de pases arranca el prime del canal ustedes ya lo saben el mercado de pases activamos a full y ya empiezan a ver noticias empiezan a ver cuestiones relacionadas a quién se va quién viene sobre quién viene en realidad en este caso no voy a hablar porque si bien se están manejando nombres los puedo nombrar si quieren se está hablando de aressos está hablando de brian se está hablando de un montón y bien se están manejando nombres voy a esperar un poquitito a ver qué surge en las próximas semanas porque no creo que los nombres que realmente son los que tienen más posibilidades de llegar salgan ahora es más si tenemos en cuenta el mercado de pases pasado y esto creo que tiene que ver con dio aguirre muchos llegaron de callado incluso podríamos decir como fue por ejemplo el cangrejo cabrera el primer fichaje oficial de peñarol en el mercado de pases pasado si voy a hablar de quién se puede ir ya tenemos una salida confirmada tenemos un jugador que se queda y está confirmado una especulación sobre babi y también vamos a hablar del caso damián garcía que es muy importante para peñarol sabemos que dio aguirre declaró públicamente que lo primordial es mantener el plantel actual es mantener a la gran mayoría de jugadores que que rindieron mantener la mayor cantidad posible algunos seguramente se va a ir pero claro la intención de que se vaya alguno es aquellos que no rindieron si se te va por ejemplo leo fernández que es un caso que da hasta como para vídeo aparte y mañana aparentemente va a haber una reunión lo hablamos hoy temprano les conté no tengo mucha más información al respecto les conté lo que vi básicamente en twitter lo que declaró el presidente y alguna información más poco más ahí hasta el momento si está esto a saben que se los voy a mostrar esto viene desde méxico no sé qué validez darle verdaderamente es una cuenta de twitter más no saben que se los voy a mostrar porque bueno cada uno que saque su propia conclusión yo les muestro y bueno ustedes me dicen acá está orgullo estarlata bien todo acerca del tercer equipo más ganador de méxico toluca ok dice leo fernández mañana reunión entre presidentes en cancún confirmó esto el propio ignacio rubio que iba a tener una reunión lo habíamos hablado hoy temprano pero lo busca seis meses más de préstamo no buscan compra porque le es imposible pagarlo leo quiere quedarse allá y por parte de acá no entran planes o sea esto es importante porque toluca realmente no lo quiere no es que toluca dice bueno me sirve leo fernández para la segunda mitad del año o dice bueno quiero contar con él en plantel por una rotación o incluso para ser titular eso no pasa eso es importante si toluca lo quisiera ya está otra cosa importante aclarar del tema leo fernández que no me quería colgar en esto de hecho le iba a hablar más adelante pero recordemos que los fernández no es que tiene una cláusula de salida a mitad de año no leo fernández termina contrato a mitad de año que es diferente no pasó lo que decía el presidente punto penal luego leo fernández termina contrato termina préstamo o sea el préstamo fue por seis meses esto es importante porque no es como el caso areso lo explicamos en un vídeo ayer en a w lo otro es que finalmente no era cierto el tema de que automáticamente renovadas y peñaron clasificado octavos es algo que se dijo creo que todos lo escucharon finalmente después buscando ahí a ver qué onda yo no encontré de la boca de un dirigente que lo haya dicho pero si lo vi lo mostré la fuente en w sobre el final del vídeo solamente si quieren pueden ir a verlo no me acuerdo si era el observador si era referí uno de esos y lo buscan lo encuentran al toque en definitiva si se dijo eso no es no es un efecto mandela pero finalmente era falso ok entonces leo desde toluca hasta diciembre de 26 le queda un contrato largo y lo que quiere toluca evidentemente venderlo si peñarol lo dijo el propio rulio fuera con plata seguramente no lo quedaríamos fácil sería fácil el tema es que no tiene plata o no puede poner la plata necesaria bien acá un mexicano fabio que bueno tiene biote mexicano también dice que chingue su madre será no culero que se quede en el peñarol way ok finalizado tema leo fernández por hoy porque vamos a seguir teniendo información en los próximos días vamos con esto rápidamente esta es una de las confirmaciones un jugador que se queda cara deportiva guzmán rodríguez me dijo que quiere quedarse en peñarol para pelear cosas importantes y lo dice ignacio rublio claro la gente en realidad no creyó mucho esto que dice rublio por lógicas razones pero yo les confirmo que guzmán rodríguez por lo menos hasta diciembre se va a quedar es la información que tengo yo de muy buena fuente no creo que haya una salida de guzmán en este periodo de pases realmente todo puede pasar pero tómenlo como que un man se queda en principio salvo que venga no sea el remar y ponga toda la guita que no va a pasar guzmán se va a quedar en peñarol no es que el representante se esté moviendo para sacarlo no no salvo que llegue algo que sea una locura imposible rechazar guzmán se queda hasta diciembre e incluso si llega algo imposible rechazar guzmán lo puede rechazar o sea guzmán puede decir bueno me voy una vez termine termine el año puede ser que se venda que se haga la negociación que se yo pero hasta diciembre por lo menos se queda eso es lo que tengo yo y eso es lo que dijo ignacio rubio ok bueno seguimos venimos hablando de leo fernández de guzmán rodríguez o sea son dos importantes uno se queda el otro todavía está la incógnita vamos con con otro que es importante que se quede también garcía esto información de vale barra baja le 10 de valentino oficial damián garcía renovará su contrato con peñarol muy buena noticia muy buena noticia recordemos se quejó hace nada el chino la salvia de que estaba cobrando cuatro mil dólares no puede ser que damián garcía gane cuatro mil dólares porque si eres un buen sueldo obviamente para los futbolistas no es nada entonces en cualquier otro lado le pueden pagar mucho más es más hay jugadores en el plantel que no aportan absolutamente nada que están ganando mucho más que damián garcía entonces era muy necesario renovar el contrato y además valentino añade más información dice no hay un aumento en la duración de su vínculo el jugador sigue teniendo contrato hasta el 31 del 12 pero si se le incrementará el salario muchos clubes preguntan por él pero aún no existen ofertas concretas cuál es la importancia de esto primero estar bien con el jugador unirá para qué le aumentamos el sueldo si va a seguir hasta el 31 del 12 que era la fecha inicial quedas bien con el jugador y eso es importante porque después si no puede puede negociar con un club e irse sin dejar nada por ejemplo porque termina contrato a fin de año o sea perfectamente lo podría hacer no lo hace porque es jugar de club básicamente no después el tema que no tiene ofertas concretas pero si muchos clubes interesados seguramente esos clubes interesados porque es lo que yo haría si fuera dirigente a un club yo intentaría tanto a ver cuál es la posibilidad de sacarlo sin pagar bien capaz le ofrezco un mejor plata de salario pero no pongo plata por la ficha donde te ahorras siete millones de dólares o no sé cuánto van a pedir por por damián quizás cinco quizás cuatro no sé el punto es que damián seguramente se quede bajo esta renovación de contrato o al menos o al menos con esta renovación de contratos por ahí pueda pedir más plata peñarol es más ahora que estoy viendo esto me puso me puso valentino me viene al recuerdo de que escuché a rubio escuché no perdón leí a rubio hablar de damián garcía así que lo voy a buscar rápidamente creo que justo surgió esto me apareció acá ya lo voy a estar mostrando que tiene que ver con el fixture de el intermedio acá me acaba de aparecer me acaba de aparecer wilson méndez victor intermedio peñarol fecha 1 wonders versus peñarol ya no entiendo mucho porque escuché a soto en fútbol de peñarol decir que peñarol a local contra wonders así que ya empiezo con dudas peñarol versus racing progreso versus peñarol peñarol versus deportivo maldonado river play versus peñarol peñarol fénix y peñarol contra defensor sport y no boston river o sea que es un fixture complicadísimo la verdad o sea viendo los equipos que nos tocan está jodido está jodido el asunto pero bueno hay que ganarles a todos yo creo que peñarol está bien posicionado como para o para poder ganar este intermedio de una vez por todas no sacarse esas pilita el intermedio pero sobre todo lo importante más o sea ganarlo es el hecho de tener los puntos para el anual no es lo más importante a ver si es esto que vi por acá a ver creo que es esto peñarol no necesita vender no necesita plata atentos con estas cosas atentos con las declaraciones de rubio peñarol no necesita mira lo guardé me olvidé hoy de mira lo guardé no lo guardé ahora sé que ya lo tenía guardado peñarol no necesita vender no necesita plata para los sueldos del mes que viene como pasaba siempre a mi gracia lo podríamos vender ahora pero sólo se iría a partir de diciembre listo o sea tenemos de valentino que renovó contrato evidentemente aumentó el sueldo hasta diciembre de 2024 tienen contrato y ruido te dice se va en diciembre es decir renova contrato aumenta sueldo y se queda a eso es lo que parece ser ok yo no quiero confirmar nada el 100 por ciento por una cuestión de que el mundo del fútbol es muy dinámico pero verdaderamente yo todo en un 90 por ciento en un 99 por ciento te damián garcía se queda ok y ahora vamos a hablar de quién se va porque hay algunos que se van por suerte y gracias a dios como por ejemplo speedy y gonzález esto es importante porque libera un cupo de préstamo y libera un cupo de extranjero la salida de speed es muy importante para peñarol porque significa que podemos tener a préstamo un extranjero bien ojalá no sea un speedy más hablando un poquito y brevemente lo de speedy todo bien con speedy porque es un loco que quieras o no siempre pareció profesional nunca tuvo una falta de respeto cada vez que jugó dejó todo lo que pasa es que no le alcanza no le alcanza para peñarol no le da no le dio no tengo nada contra el jugador acá el criminal es el que lo trajo punto y aparte no quiero agarrármela con el jugador lo que pasa es que no estuvo a la altura es una realidad no puedo decir nada más del caso speedy pero es una de las bajas de peñarol consideralo baja consideralo alta eso depende de cada uno y bueno esto definitivamente es una mamita querida por dios lo de peñarol con los extranjeros es criminal por ahora no hay posibilidades para que salga babi diego lo ha explicado no ha tenido la cantidad de minutos que tal vez se esperaba insisto con nacho rulo nunca se sabe tenés que tener la duda pero en principio parece que babi se quedaría no sé gente diganme ustedes qué es lo que piensan de lo de babi qué es lo que piensan de speedy de un man de también garcía de leo los leo los leo a todos en los comentarios creo que hizo un resumen bastante bueno de lo que es la actualidad de peñarol les recuerdo a todos los que están del otro lado 12 del mediodía prendo directo en este canal estamos un rato interesante ahí hablando de toda la actualidad de peñarol reaccionando a cositas todo bien así que si ven los vídeos y tenés la posibilidad de pasarlo por el vivo nunca estuviste te invito lo otro lo otro dm banderas como veían ahí en el cartelito dm banderas somos banderas en facebook banderas barra baja dm en instagram 20 de junio sorteo se sorteó una bandera personalizada así que el premio para la mejor hinchada una bandera personalizada te la podés ganar sigan las redes sociales dm banderas para estar al tanto de todo y por supuesto finlandia finlandia punto frutos secos frutos secos crema de maní granola frutos rojos aceite de coco todo todo lo que quieras en finlandia finlandia punto secos en instagram y el número de teléfono 093 33 1851 gracias a finlandia gracias a m banderas nos vemos en el próximo vídeo gente los invito a suscribirse y darle me gusta nos vemos chau chau chau